hola mis amigos como están bienvenidos a un nuevo video el día de hoy les voy a enseñar cómo preparar un espagueti chino o un tallarín saltado chino o como le quieran decir pollo con verduras y tallarines o pollo con verduras verduras saltadas con pollo y tallarines bueno aquí yo tengo ya el espagueti ya está preparado eso es fácil simplemente agarra un poco de espagueti y lo ponen en una olla con agua que hierva y una vez que ya está lo retiran he hecho esto para que para hacer el vídeo un poco más corto y ustedes pueden entender lo mismo bueno tenemos ahora las verduras chinas ya tenemos cortaditas tenemos el pollo picado en jugos tenemos un poco de sal tenemos un poco de salsa de ostión y muy importante siempre nuestro aceite extra virgen entonces vamos a la sartén aquí tenemos nuestra sartén vamos a echar como ya estaba precalentado eso vamos a echar el pollo primero hay que sellar el pollo luego lo vamos a condimentar es algo super sencillo amigos lo pueden hacer en un toque nada más si ustedes quieren también le pueden echar un poco de ajo aunque no es innecesario en realidad porque la verdura china como ya tiene guión y tiene de todo le da un buen sabor más el sabor de la salsa de ostión ya no es necesario salda cósmica ahí está prácticamente nuestro pollo casi sellado ahora vamos a proceder a agregar un poco de salsa de ostión más o menos una cucharada quiero agradecer también a todos ustedes por estar viendo los videos de mi canal por suscribirse por compartir mis videos nada amigos simplemente agradecerles siempre desde aquí viendo cualquier cosa que yo les pueda enseñar cosas prácticas nada simplemente si les gusta ese video ya lo saben que compartan o recomienden ya pronto también seguramente estaré lanzando mi introducción musical como saben o de repente no saben alguno yo también soy compositor soy escritor así es que muy pronto van a poder tener más noticias mías bueno una vez que esto ya está eso ya prácticamente ya está lo único que vamos a echar las verduras y vamos a dejarlo cocer por 10 minutos de 10 a 15 minutos dependiendo de ustedes como les guste las verduras si de repente les gustan bien cocidas le van a dar un poquito más ¿no? si de repente les gustan un poco las verduras al lente pues le van a dejar menos tiempo en un momento ya comenzó a soltar ya su cubrito de las verduras ahora vamos a proceder a echar un poco de sal una pizca nada más si a ustedes les gusta comer bastante sal echarle un poquito más de sal pero recuerden que la sal no es tan buena para reconsumirla en exceso vamos a ver como va quedando esto y ya volvemos enseguida y vean ustedes como va quedando esto ya está en práctica casi terminado solamente unos minutos más y esto ya va a estar en su punto ahora vamos a proceder a echar un poquito más de salto a opción pero para darle un poquito más de color y presencia a estas verduras si ustedes quieren también pueden agregarle un poquito de chuño o maicena en un vasito con agua ya les voy a enseñar como lo van a hacer ya? yo les voy a enseñar de dos formas también como servir espagueti china vamos a dejarlo ir un momento más y luego venimos ya para hacer el emplatado y para hacer la otra versión también con maicena vamos a hacer dos versiones ok? ustedes van a ver que en una sola receta agregándole algunas variantes pueden hacer infinidad de platos pero en esta oportunidad vamos a hacer el espagueti de dos formas vamos a ver cual de las dos formas a ustedes les gusta más ok chicos miren ya está esto prácticamente listo ya está ahora vamos a proceder al emplatado de este primer plato ok? como les dije vamos a hacer dos formas de servir esto así es que vamos para bueno aquí tenemos ya un plato como ustedes podrán ver ya tengo aquí el espagueti y lo único que vamos a hacer es de la siguiente manera pues tomar un poco de verduras y agregarle no? no se olviden de agregarle odio también así de esta manera un poquito de juguito también esa es la primera forma de servir este espagueti chino o también salgado verduras salgadas con pollo como ustedes le quieran llamar ahora vamos a hacer la segunda forma y para eso vamos a volver a nuestra sartén y a nuestra cocina así es que acompáñenme aquí hemos vuelto a poner, vamos a subir un poco el fuego listo aquí ya tenemos esto y aquí en este vaso tenemos el chuño que les había comentado lo único que vamos a hacer es vertir el chuño y vamos a hacer que espese un poco esto lo hacemos espesar un poco, asojar un poco el fuego está comenzando a espesar y ahora lo que vamos a hacer es integrar nuestro espagueti que ya teníamos en el otro plato lo vamos a comenzar a remover lo vamos a hacer así de esta manera hay infinidad de espaguetis chinos también es que ustedes pueden coger y que mejor se adapte a sus gustos y acá ya tenemos esta otra forma y ahora vamos a proceder al emplatado de la siguiente manera bueno, aquí ya tenemos nuestro otro plato lo único que vamos a hacer es comenzar a servirlo y ahí tienen ustedes las dos versiones esta de acá o esta de acá, más brillosa cuál de las dos opciones ustedes me eligen pues ustedes decidirán cuál versión les gusta más si les gustó este video por favor dejen sus comentarios y gracias nuevamente por visitar mi canal ahí vean ustedes, les repito nuevamente las recetas tenemos el espagueti luego tenemos verduras chinas el pollo le hemos agregado un poco de sal y un poco de salsa de ostión y más que suficiente eso sería todo para este buen plato de espagueti chino gracias y nos vemos en un próximo video hasta la próxima